Hola chicos, ¿qué tal? Es Miriam de CuriositySafeCats, saludos desde San José, Costa Rica, donde me encuentro ahora mismo, pero de donde me voy hoy, porque voy a hacer un viajito muy corto para volver a España, porque tengo noticias que voy a compartir con vosotros muy pronto, me mudo a Nicaragua en un par de semanas y voy a estar ahí en el futuro próximo, así que ya os contaré un poquito más cuál es el plan, pero por ahora lo que quería compartir hoy es que hay un montón de gente que me anda preguntando qué es lo que suelo comer cuando estoy viajando y sobre todo cuando estoy en vuelos de largo recorrido, en los que como ya sabemos la comida del avión no suele ser la más saludable ni la mejor, así que he pensado que aunque estoy así corriendo preparando todo, que iba a compartir un poquito lo que me llevo hoy para daros una idea de qué es lo que hago yo para mantenerme saludable cuando estoy cruzando el Atlántico, ¿no? Así que lo primero que hice fue preparar una súper gran ensalada, tengo la mitad ahí que me la voy a comer justo antes de salir, prefiero repetir antes que no comer cosas buenas, ¿no? Y el resto lo he puesto en este bote que es de plástico, era un bote de materia de cacahuete grande y la meto aquí porque así ni se rompe y luego cuando termine la puedo tirar, así que es más fácil, lleva lentejas que las he cocido primero, lleva tomate, aguacate, pepino, lechuga, lleva alfalfa germinada y cositas muy ricas, ¿vale? Con un aderezo de aceite de oliva y demás, así que esto es una gran ensalada en botella para poder comer a bordo. Cositas para de snacks, llevo nueces esta vez, pero cualquier tipo de almendra o de fruto seco que no esté salado, sino natural, pues puede ser. Bueno, en este caso yo tenía nueces, así que es lo que me llevo. Me llevo palitos de zanahoria que me entretienen mucho, me gusta más cuando los puedo mojar en hummus, pero bueno, como no tengo hummus hoy me llevo los palitos de zanahoria y ya está, y me lo imagino. ¿Qué más? Le voy a llevar un par de manzanas, ¿vale? Que también es fruta que es muy fácil de transportar y no se estropea y luego después el estar mordiendo la manzana también te entretiene y te quita de comer otras cositas que son basura. Y por último, tengo para, porque ya sabéis que a mí el dulce me gusta y las cositas, tenía un trozo que me quedaba de un pan de plátano que preparé hace un par de días, que tiene un montón de semillitas y demás, se salió bastante rico, así que me llevo un trocito de esto para cuando me entre el bajoncillo y me haga falta algo con agua de azúcar, pues por lo menos se salió saludable. El vuelo de hoy sale como por la tarde y va a ser a través de la noche cruzando el Atlántico, así que con esto tengo suficiente. En un par de horas que llevo en el vuelo me como mi ensalada y tengo un par de snacks y lo importante es beber muchísima agua para mantenerse hidratado durante todo el vuelo, ¿vale? y intentar dormir lo más posible para que cuando aterrice por la mañana, que ya es hora del día siguiente allá en Europa, pues esté lista para intentar adaptarme al horario de allí cuanto antes posible, ¿de acuerdo? Así que nada, eso es todo por hoy. Cuando tengas más noticias sobre el tema de mi mudanza a Nicaragua os iré contando más, pero por ahora lo único que tenéis que hacer es manteneros curiosos y seguir cuidándoos mucho. Así que os hablo muy pronto, ¿de acuerdo? ¡Chao!